¿Qué tal? Buenos días. ¿A qué se debe el aumento? El aumento se debe básicamente a un atraso que hubo desde noviembre, en realidad, del año pasado, que los precios del combustible estaban congelados, cuando el dólar en ese momento estaba en 60 pesos y el barril rondaba los 59, 60 dólares. Ocho meses después, el barril de petróleo ronda más o menos los mismos números y el dólar ya está en 77, 78 pesos, lo que venía mostrando un atraso de precio del orden del 16%, si uno hace la combinación del barril y el dólar, lo que nos llevaba a que las petroleras estaban pidiéndole al gobierno nacional que actualizaran los precios para mantener las inversiones en todo lo que es el corredor productivo petrolero argentino, que es el sur. Aparentemente, las negociaciones que estaban previstas para la semana pasada se dieron esta semana, y hoy a la mañana nos levantamos con un aumento en el orden del país, en el orden del 4,5%. Lo que el gobierno, aparentemente, el gobierno de las petroleras están tratando de hacer es igualar los precios a nivel nacional, lo que dice que en Jujuy subió menos que a nivel nacional, Jujuy subió el 4% y en Buenos Aires subió el 6%. A nivel global, las subas fueron del 4,5%. Traducido en dinero, este 4% que subió la provincia, ¿es aproximadamente? Y más o menos en el gasoil, que es lo que los productores más miran, fue un orden de los 2 pesos con 30 centavos, más o menos, subió de 55,69 a 57,99. Ese fue el cambio en el gasoil. ¿Y en las naftas? Más o menos el mismo aumento, fue el 4,1% también en la nafta, que son 3 pesos con 10 centavos, más o menos. El gobierno nacional no pudo llegar a un arreglo con las petroleras, más allá que se tenga que actualizar los precios. En cuanto a los impuestos también, que suben esto, ¿también hay una especie de arreglo entre las petroleras y el gobierno? A ver, todavía es muy temprano para decir cómo fue, porque no sabemos cuánto fue la actualización del impuesto, pero generalmente siempre el aumento de precios en los combustibles conlleva un aumento en los impuestos, que es lo que más le interesa al gobierno nacional en este momento, que es la situación, pero todavía no tenemos el número definitivo. Generalmente van de la mano. El 60% del precio del combustible son impuestos, así que cuando sube el combustible, la mayor que sube son impuestos. ¿Cómo lo ven ustedes a este aumento? ¿Las estaciones de servicio impactan negativo o positivamente? Con el nivel de consumo que hoy tenemos, que hablamos de caídas del 70% en la mayoría de las estaciones, el aumento hoy de precio es un paliativo en las estaciones de servicio, porque es el consumo, el que hay hoy es el consumo que no se va a mover, porque es el consumo de máxima necesidad. Cuando las ventas están normales, generalmente este tipo nos hace caer mucho las ventas, pero después se nivelan. Nosotros siempre decimos que el precio del combustible tiene que estar a valores internacionales, porque si no está a valores internacionales, más allá de las ganancias, nos recae mucho en la producción. Las petroleras dejan de invertir, los inversores de afuera dejan de invertir en la producción de petróleo, lo que nos lleva a lo que pasaba en el 2014, 2013, cuando había desabastecimiento, y hoy tenemos pleno abastecimiento porque somos autosuficientes con la producción petrolera a nivel nacional. Si no se haga adecuado a niveles internacionales, volvemos al mismo escenario donde no hay combustible. En este contexto de pandemia, de cuarentena, ¿cuál es la situación de las estacionarias en cuanto a las ventas? A ver, lo vengo diciendo desde que empezó la pandemia, nosotros nos consideraron servicio esencial desde el primer día, lo que nos obligó a mantener el nivel de costos y el nivel de atención al cliente, como si estuviésemos trabajando al 100% las 24 horas del día con todos nuestros empleados, no se permitió la reducción de personal ni la reducción de horas de trabajo, lo que nos llevó a pérdidas. A ver, las ventas se cayeron en un orden al por ciento al principio, después fueron levantando hasta el 50% y hoy tenemos caídas en promedio de un 60-70%, dependiendo si la estación está en la ruta, si está en las capitales, si está en el interior de la provincia. Con niveles de costos normales, nosotros hoy tenemos una situación muy delicada que estamos viendo cómo sobrellevar porque tampoco sabemos cuándo va a terminar esto o cuándo vamos a poder volver a vender lo que vendíamos antes para mantener la estructura que hoy tenemos. Hoy de las estaciones de servicio dependen, solo en Jujuy, más de 700 familias. Entonces lo que estamos buscando es una solución para no despedir gente, es lo último que queremos hacer. ¿Hasta el momento no se ha despedido a nadie? No, hasta el momento las estaciones han sobrevivido como se ha podido a través de los ATP, a través de las negociaciones con los empleados, para ver cómo se llevaba adelante esta crisis, pero no se ha despedido gente por razones de reducción de personal por la crisis. Puede ser que haya habido alguno por una cuestión disciplinaria, pero no por razones de la crisis. Entonces hemos mantenido los puestos de trabajo, hemos siempre tratado de abrir el diálogo con el sindicato para buscar las soluciones y es lo que estamos buscando siempre, que buscar las herramientas para que no se despida gente y no se pierdan puestos de trabajo. Perfecto, muchísimas gracias.